Waxley, Walili, Waxley, Walili No te muevas, ahorita viene un guay musical Y ahora hay que tocarla Gloria, faltas en el aire Falta tu presencia Cálida inocencia Faltas en mi boca Que sin querer te nombra Y escribiré mi historia Con la palabra gloria Porque hacia tu lado La mañana se ilumina La verdad y la mentira Se llaman gloria 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 Faltas en el aire Gloria Faltas en el cielo Gloria Quema tu fuego Húndeme la nieve Que congela mi pecho Pero gloria 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 Campo de sonrisas Gloria Agua en el desierto Gloria Corazón abierto Aventura del mente De mi mesa y del lecho El jardín del presente Te espero gloria Te espero gloria Te espero gloria Te espero gloria Con la memoria Con la memoria y ventas Aroma entre los árboles En una tierra mágica Por quien respira niebla Por quien respira radio Poron si respira Por que sin sus besos Me deslumbra provocando Que hago sombras en el techo Pensar en gloria Gloria Faltas en el aire Faltas en el cielo Quémame tu cuerpo Púnteme la nieve Que condena mi corazón Por donde espero gloria Gloria Campo de sonrisas Agua en el desierto Corazón abierto Antura de mente Demensa y del hecho El partín del presente Te espero gloria 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 Garnt Gloria 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 ¿Qué esperas? Suscríbete, dale like, comparte y comenta los videos para cada día hacer más.